Amor Te vas Y con tu adiós Te llevarás Todos mis sueños Porque después de ti Ya nada más me importa No sabes cuantos dieran Porque de mi jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte Cada día de mi vida Ni existir Voy a llorar por ti En este olvido Porque me le echas Amor mío a sufrir Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor Que me hiciste sentir Se ha quedado en mi ser Y adentro de mi alma Y aunque pasen Y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez Cada vez que te veo Por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas De amor Cuando me enamoraba Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve ganas De poder De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos